El tema fue debidamente esclarecido, es una falsa y total, absoluta, falsedad este tema. Fui contratada para trabajar en la vicepresidencia de la República, de repente se me dice que yo tenía que ir a firmar al CNR. Yo no sé qué tipo de convenios hay entre la vicepresidencia y el Centro Nacional de Registros y no creo que a mí me corresponda hacer esas indagaciones. ¿Cree usted que la administración pública debe ser transparente en este caso? Mire, yo no le veo ninguna falta de transparencia, yo no le veo ninguna falta de transparencia al tema.